Muy buenas a todos gente, en el día de hoy os traigo una tremenda guía con Chogaz en la jungla, campeón que no se suele ver en esta posición pero que ya os adelanto que vais a flipar porque está rotísima. Como siempre comentaremos en las runas que también estarán en la descripción, pasiva habilidades que vamos a estar comprando un poquito de todo. Nos enfrentamos a Brand, cuidadito, tienen tres fantasmales, uff, va a ser difícil llegar a ellos pero lo intentaremos. En cuanto a runas, lluvia de cuchilla, golpe bajo, guardián zombie también con el cazador definitivo y de secundarias en esta ocasión con las verdes para aguantar un poquitín. Ya os adelanto que vamos a tener un daño elevado, sobre todo con la definitiva, muchos sabréis que hace la ulti Chogaz, pero vamos a intentar también tanquear un poquitín, ok, inquebrantable y revestimiento de huesos. En cuanto a pasiva, una muy muy simple y es que al reventar enemigos, al matar un enemigo, restauraremos un poquito de vida y de mana. Así que como resumen, gente, ya sabéis, reventado enemigos. En cuanto a habilidades, tenemos la E que va a ser la que nos va a servir sobre todo para limpiar la jungla uno para unos y demás. Lo que hace esta habilidad es potenciar, podríamos llegar a decir nuestros golpes básicos, los tres siguientes se van a ver potenciados. Vamos a hacer un daño que no está nada nada mal en cuanto a daño mágico y también vamos a ralentizar a los rivales. Por último, bueno, para continuar mejor dicho tenemos la Q, es un knock up el cual levanta a los rivales. Tenemos que intentar predecir sus movimientos para tirarlo justamente debajo de sus pies ya que la animación tarda un poquitín. Y vamos a hacer ese daño y a pegar otro pequeño slow y por último también vamos a tener la W, que es una habilidad muy muy simple en forma de cono, la cual silencia a los rivales que nosotros golpemos, aparte también de hacer un poquito de daño. ¿Cuál sería el combo? Pues intentar siempre golpear la Q desde lejos para poder acercarte a los rivales, empezar a spamear esos golpes básicos que tú le das a la E y recordad que van a ir ralentizando y a partir de ahí puedes tirarte la W para ir silenciando. Vamos a rotar de nuevo las habilidades, otra vez para arriba con la Q y demás. Deciros que los primeros niveles de... Cuidado porque creo que me pueden venir, ¿eh? Se ha movido... ¿Tenían guarda aquí? Vale, no. Y se ha movido Darius. Los primeros niveles de Chogaz en la jungla son los más básicos, no deberíais hacer gran cosa. Ya os adelanto que no esperéis llevaros 5 kills en 7 minutos, no debería ocurrir eso. A partir de nivel 6 vamos a tener una ulti que nos va a permitir ser más grandes, pillar un montón de vida, hacer un montón de daño a un solo objetivo. Así que ese debería ser nuestro objetivo, ¿ok? Si podemos llevarnos alguna kill, algún gankeo, quitar hechizos de invocador de los rivales, el destello, el fantasmal, genial. Pero tampoco penséis que Chogaz es un campeón de reventar la partida en 5 minutos porque no es lo que estamos buscando. Obviamente si ocurre perfecto, pero lo dicho. Ok, uno por uno arriba, el otro que está en mid, ok. Ay, ay, ay. Bien jugado, bien jugado. Se escapó. Nivel 4 para ambos. Se ha hecho un campamento más que nosotros. Voy a venir por aquí, ¿eh? Entiendo que lo ha esquivado. Ok, silenciamos. Estamos full vida nosotros, ¿eh? Me quiero hacer el cangrejillo, pero no tengo el smite. Y creo que Darius puede venir directamente. Vamos a guardear, pero con mucho ojo, ¿eh? Ahí está viniendo ya. Ok, lo tiramos para atrás. Vale, yo te lo quiero luchar, ¿eh? Si te quieres llevar eso, me vas a dar una kill. No sé si lo ves tú, pero... Ahí está. Vale, lo deberíamos levantar. Y esto que debería ser kill para nuestro equipo. 100%. Una por aquí. Ok, nos tiramos porción. Y la que acaba de liar Brandt por llevarse al cangrejo ha sido espectacular, ¿eh? Darius va a estar rilteado. Su oriana probablemente también. Que no me dé eso. Silenciamos. Perfecto. Y se la dejamos a Echo. Bien jugado. 1-0-1 para nosotros. Buena rotación de rel, también hay que decirlo. Y nosotros que sabíamos que, ok, te vas a llevar el cangrejo casi seguro, pero, amigo, la acabas de liar muchísimo, Brandt. Encima ha gastado el fantasmal, por cierto. Pues lo que os he comentado, si tenéis algún tipo de acción como esta, jugando un poquito con calma, con cuidadito, de recordar que no sois invencibles. Y sacáis ventaja, pues, perfecto, ¿eh? Nosotros que mantenemos el destello, éramos conscientes de nuestros daños. En el 1-1, probablemente, a lo mejor, alguno se ha sorprendido incluso, ¿no? De lo que le hemos hecho... De lo que le hemos hecho a Brandt. Alguno dirá, Chogat solo tanquea. Pues mirad que en el 1-1, niveles así bajitos, tenemos cosas que decir, ¿eh? Tampoco vamos a hacer un decisión a cero, pero ni tan mal. Como siempre, gente, ahora vamos a maquear, que ya va tocando. Recordad que podéis dejar un tremendo like, que ayuda muchísimo. Suscribiros para no perder futuras partiditas, guías, personajes randoms en la jungla. De vez en cuando están divertidos. Y recordad que podéis ser miembros del canal para tener ventajitas de emotes en el más exclusivo. O tal, encuestas de miembros que campeones queréis ver, que líneas, todo eso. Que obviamente apoya un montón al canal y lo agradezco. Ok, nos vamos para base ya de Jan cuando nos hagamos esto. Decidme también en los comentarios qué opináis de Chogat. Si alguna vez lo habéis jugado en la jungla, os sorprende un poco lo que vais a ir viendo en la partida. Sí, ¿no? Que también os dejaré un corazoncito. Y nos vamos a hacer esto. De primer ítem vamos a ir a por el Aegis. Podríamos hacer también el corazón de acero para stackear incluso más vida desde ya. Pero el Aegis me mola muchísimo. Brandstamp Bot. Me podría intentar hacer larvas, ¿eh? Pero creo que es más de valor pillar un baqueo. Y intentar no regalar el Drak. Va, pero no me hagas esto. No me hagas esto porque se lo vas a regalar. Creo que se están tilteando en la Gold Day, ¿no? Voy a intentarlo. La cosa es que Kiko se está yendo arriba. Entiendo que quiere una piñita. Vale, va a llegar tarde. Va a llegar tarde. ¿Tiene TP? No, no tiene TP. ¿Vamos de una o qué hacemos? Realmente no tengo ulti, no tengo el aplastar. Así que va a ser muy difícil hacer algo. Podríamos ir a Bot. Esto debería estar a nada, ¿no? Ahí está. Era difícil, era difícil. Vamos a intentar un Gank a Bot, ya que no está respetando para nada Kog'Maw. Ok, Fantasmal no está mal. Le vamos a silenciar. Perfecto, te comes esto. Le tiramos una Q debajo. Agastro al destello y Fantasmal solo a The Width. La cosa es que se va a llevar la kill de Jinx. Una auténtica pena. Entiendo que Jinx sí que tenía destello. Pues se podría haber escapado perfectamente. Y no estaría perdiendo estos minions. Ni le hubiese dado una kill al otro. Pero no lo tiro. Creo que ahí se podría haber jugado un poquito mejor. Ok, lo que vamos a hacer. Empezar a tirar definitivas a la jungla. ¿Por qué? Porque podemos stackear con nuestra ulti diferentes cosas. Tenemos 1200 de año verdadero a enemigos de la jungla. Vamos a ver una ejecutar encima de los rivales. Si están a poca vida. De hecho ahí se ve un pequeño indicador de cuándo nos llevaríamos la kill. ¿Y esto por qué? Mirad mi vida, 1300. 1300. Yo si tiro ulti por aquí. Sube a 1400 la vida máxima. ¿Vale? Esto lo podemos tirar a minions. Hasta un máximo de 6 acumulaciones. Y también para seguir acumulando. Se lo podemos tirar también como ejecutar a los rivales. Para stackear más y más vidas. Lo que vamos a intentar. Entonces la ulti. Siempre que podamos. A no ser que veamos una kill relativamente pronto. La vamos a intentar spamear para ganar vida. Literalmente ganamos vida. Usándola y ejecutando a los minions. Entonces vamos para allá. Esto debería ser kill para nosotros. Porque Kofo no está respetando. La cosa es que Jinx tampoco. Y le acaba de regalar otra kill. Porque no sé. La verdad que Jinx no lo quiero decir. Pero no me está gustando un pelo como lo está jugando. Y es una auténtica pena. Porque le acaba de regalar dos kills a Kofo. Aunque literalmente las dos. Se ha podido salvar. Pero va a ser un problema si Kofo ahora. Un poquito más podemos hacer. La verdad. La línea se ha quedado decente por lo menos. Ulti a top de Jinx. Vamos a ver si puede rascar algo. Creo que no. Ok. Y nosotros que vamos a tirar la segunda ulti por aquí mismo. Hay que intentar tirársela a objetivos que no sean solo minions. Objetivos épicos de la jungla. Monstruos épicos. Dragones obviamente. Se puede intentar. Auténtica pena. Pero obviamente no es tan fácil reventar a un dragón como a un minion pequeñito. Vale. Es que la he liado mucho. Ok. Mira que lo está jugando muy mal su golden. Personalmente creo que debería hacer kill. Qué pena que lo tenga la ulti ahora. No está mal el destello. Oh y se la llevo con el daño del cohete. Perfecto. Muy muy importante esto. Muy importante. Han reaccionado. La verdad que Red lo está jugando bonito. Dentro de lo que cabe. Bueno no tiene mana el mid. Así que no tiene mucho sentido que vayamos. La cosa es que creo que Bran se puede estar haciendo las larvas. Cierto. Entonces pues. Esto no va a ser tan worth para nosotros. La cosa es que no puedo ir porque no tenemos presión de mid ahora mismo. Y no sé yo si fechequear será lo mejor. Pero... Lo vamos a intentar. Se ha hecho una. Ok. Pues nos vamos a comer la otra. Vamos a tirar ulti por aquí. Porque esto no va a contar como súbdito. Así que... Ñam, Ñam, Ñam. Ahí está monstruo épico, ingerido, importante. Vale. Nos pillamos un par. Me sirve un montón de hecho. Y a ver por aquí. Está llegando Rel. La esperamos. Entramos ya yo creo. Vamos a tirarla para acá un pasito para atrás. No lo va a hacer. Está Rel. Ok. Le hemos gastado barrera. No está mal ya. Yo me iría. Le hemos gastado barrera. Ni tan mal. Ni tan mal. Vale. Fue la principal. Está Leona. Que nos ha visto. Lo que no sabe es que es Rel, eh. La que está detrás de mí. Vale. La silenciamos de primera. Voy a tocar un Kogi. Ok. Lo fue agresivo. Pensaba que no. Y esto puede ser trágico, eh. Ok. Vamos a ayudar a Jinx. Ok. Se tira para atrás. Pues debería caer 100%. Perfecto. Uno por uno de momento. Qué pena no tener ulti porque me podría girar. Me acaba de liar un poco a esta. Me la como. Me la como. Vamos a asegurar kill. Vamos a asegurar kill. Ok. Esquivamos. Perfecto. Silenciamos. Perfecto. Debería ser kill para nosotros. Voy a caer. Si no, si no. El minion ese. Oh my god. Voy a caer. No, no. A tres. A cuatro. Nos hemos quedado creo. Oh my god. Vale. Perfecto, gente. Muy bonito. 5-0-2. Vamos, eh. Con la tontería. Poco se está hablando del score. Nos vamos a hacer botas de MR. Ya que tienen daño mágico. Y encima necesitamos tenacidad. Y a partir de ahí. Pues hasta que arma vida, creo. Esto solo lo podéis hacer. Dependiendo un poco de gusto personal. Primero uno. Después el otro. Arriba. Un poco igualado todo. Sale dragón. No me gustaría dárselo. Porque no quiero que aceleren dragones. Aparte que lo quiero farmear con mi ulti. Pero ni tan mal. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Creo que la partida no va especialmente bien para nosotros. Pero tampoco está mal. Nivel 8. Igual que el otro jungla. Sí que es cierto que la farme va un poquito más. También te digo. Que nosotros hemos estado un montón de kills más. Y ganamos en larvitas, por ejemplo. No sé si comérmelo. Jinx la está liando de nuevo en bot. Oh. O no tanto, eh. Ok. Uno por uno. Vamos, vamos, vamos. Estoy yendo, estoy yendo. Juega lo bonito. Juega lo bonito. Bien bonito. Bien bonito. Y tú. Ok. Deberíamos golpearle. Le voy a flashear y me lo voy a comer. Ñam, 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 ñam. Esto es lo que hace la ulti de Chogath. Reventa rivales. Así de claro. Tiramos la Q por aquí. Deberíamos levantar a esa leona. Con la E. Golpes básicos potenciados. Y ralentizamos. Y este es el poderío de Chogath Jungla, gente. Buena broma sorprende, eh. Es que tiene un daño que no está mal. Y te empieza a tanquear como un auténtico loco, eh. Y ahora nos hemos comido a un rival. Así que ganamos otra acumulación. Campeones devorados 2. Y no son de mínimos las que estamos gastando. Vale. Lo que no me ha molado un pelo es que el mid ha caído. A pesar de tener una ventajita que no estaba mal. Cuidado porque por aquí viene Brand. Y también está llegando... No deberíamos, eh. También está llegando Darius. Pueden llegar a ser más... Bueno, a ver. Si pasas tan mal... Si lo haces tan regular... La cosa es que Jinx ha pillado la peor ruta posible, creo. Lo que habíamos dicho, eh. Y encima esto va a ser malo porque se la va a llevar Darius. Me tendría que haber hecho caso a mí mismo y no hacer caso a mi equipo, eh. Sabíamos que Darius estaba viniendo y ahora es dragón para ellos de regalo. Muy mal, muy mal. Muy mala decisión por parte de Jinx, sobre todo. Que no sé qué hacía viniendo por aquí. En plan, se ha metido como... Más hacia su torreta que a la nuestra. Al ver a Darius. Y Reel, que creo que no está muy atenta al mapa en general. Sabiendo que Darius lo habíamos visto con el guardia de visión que teníamos aquí. Pero se ha ido porque hemos puesto el control guardia aquí y nos han quitado. Ah, he hablado como mucho de repente, lo sé. Pero bueno, creo que han sido cosas relevantes mínimamente. Ok, tenemos un problema con Darius ahora. ¿Cuándo compré? Lo bueno es que no se han hecho el dragón. Toma los que han petado de torreta, shutdown para Darius. Y hemos tenido que suerte de que Branda ha hecho un poco el tonto, ya también te digo. Ha pegado un poco de... que le da igual todo. Vale, ahí estamos. Nos lo comemos. Oh my god. Y la Golding pierde de nuevo. Vale. Yo ahí no llego. Voy a intentar recortar la Q. Perfecto. El de este Jogings un poco random, pero ok. Vale, dos por uno. Me parece muy fea como se ha jugado la jugada de bobo, pero ok. Y esto que podría ser totalmente nuestro. La cosa es que puede derrotar Darius. No sé qué están haciendo estos dos. Vamos a pingar ayuda para que no se tilteen entre ellos en mil, que no sé qué está pasando. Y no me lo voy a poder comer porque no tengo ulti, pero lo vamos a smitear y ya está. Le quiero cortar la posibilidad de alma temprana a ellos. Es lo único que quiero hacer. Así que venga, se la quitamos. Una pena no tener la ulti. Nos faltan 15 segunditos, pero no hace falta tampoco forzar al máximo todo. Bueno, troleada histórica por parte de nuestro Garen. No sé qué ha intentado definitivamente. Está empezando a perder la partida, no lo quiero decir, pero... El mida ha caído uno para uno. Ahora Darius ha hecho más de lo mismo. La bullying no es que esté ganando, a no ser que vaya yo. No mola un pelo, ¿eh? No mola un pelo lo que estoy viendo. Nos han quitado la jungla. Se muere contra el jungla, incluso. Nuestro mid laner también, uno para uno. Pinta muy fea la partida. En un momento se nos está... Se nos está yendo totalmente. En realidad es la única que sí que veo un poco espabilada. Jinx cazada de nuevo. No me digas eso, por favor. Ok. Takov mao, no lo podemos llegar a hacer. Eso está solo, obvio. Ya si veis un poco el poder y el chogar la cosa, es que le tengo que golpear a Lagu. Si no, va a empezar a correr. Y ya está. ¿No quieres luchar, amigo? ¿Estás completamente seguro de lo que estás intentando? Ok. Un par de go... Uy, tiene fantasmal. No voy a llegar. Me lo como. No pensaba que tenía el fantasmal, ¿eh? Debería salvarme. Vale. Pues ha gastado un summoner y nosotros no hemos hecho literalmente nada más que caminar hacia él. He pensado que me la liaba, ¿eh? He pensado que me la liaba en cuanto he visto el fantasmal. Pero ok, nos hacemos a su carry uno para uno. Y eso que lleva siete kills. Un poquito se está hablando. En una partida normal, el AD carry rival no debería llevar siete kills a minuto quince. Diecisiete en este caso. Así que para que veáis también un poquito el poderío de Chogaz. Que yo tampoco debería llevar tantas, ¿eh? Pero ya me entendéis. En una partida más estándar, podéis solearos al carry. Y eso que solo tenemos un objeto de momento. Ok, nos baqueamos. Perfecto. Y ahora por un poquito de MR va tocando. Porque ese Brand va a hacer pupita. Y Oriana con la tontería, pues de un combo también nos va a ir bajando. Vale. Entonces tenemos ulti. Podemos gastar otra carga en minions en general. En todo lo que queramos, ¿eh? Solo se pueden tener seis acumulaciones de súbditos. Y monstruos de la jungla no épicos. De súbditos llevamos cero. Te lo quieres hacer tú, tío. Esto me lo lias un poco, ¿eh? Y de los no épicos... Llevamos uno épico. Tres. Tres no épicos. Vale. A ti te silencio. No quiero que pases por aquí. Vale. Me ha gastado fantasmal, Darius. No está mal, ¿eh? Fuera bromas. Me ha gastado algo importante. Ay, calentada histórica por parte de Rel. Vale. No me lo comí a ese. Ah, esta sí que me la comí perfecto. Cuidado. Deberíamos pushear bot. Tal vez yo vaqueo. En cuanto me deje el quemado de Brand. Por favor, no la liéis, ¿eh? No me estoy baqueando. No estoy haciendo nada. Oh, my God. Me perdió ahí como 4 o 5 segundos. Cuidado, bot. Cuidado, bot. Porque eso, como lo hagan un poco mal, va a acabar en tragedia total. Vale. Ok, gasta destello. La torreta que va a caer por querer llevársela aquí. No sé yo si ha sido muy burro esto. Pero kill para eco. Al fin y al cabo va a hacer más pupita. Y la bot lane, al final, es que era obvio, ¿eh? Era obvio que se estaban calentando. A ver si pueden rascar. Oh. Esto puede ser realmente un chollo para nosotros. Ven para aquí y se nos va a despear. Corre, 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 corre. Y encima me lo pudo comer, ¿eh? Esto es una auténtica locura. También te digo que, espera tú, no quieras que te coma a ti. Porque, uy, tiene barrera. Bueno. No. No, el escudo le llegó justo. My God. Esto es troleada por mi parte, ¿eh? Esto es troleada por mi parte porque encima no vamos a perder el escudito de la E que le devolvió. He querido jugarlo agresivo, gente. Ya no me lo puedo hacer, obviamente. Además, es minuto 20. Tendría que haberme hecho el heraldo y ya está, ¿cierto? Era carga de gratis, de monstruo épico. He sido demasiado ambicioso, gente. He sido demasiado ambicioso. Quería la team más el heraldo y me he quedado sin nada. Aquí está llegando este, ¿eh? Vamos a petar mida, al menos, yo que sé. No debería ser yo el que esté speedpucheando, entre comillas. Pero me están haciendo un arame en bot por alguna razón que no comprendo. Y qué auténtica aliada, ¿eh? Ok, obligamos al jungla a que se muestre los minions para tocar esto. Eco y real que han hecho overextend una vez más. Ah, no puedo cometer fallos porque mi equipo está cometiendo muchos overextends también. Tendrá que en 20. ¿Me guardo la ulti? ¿O me como esto? Me lo voy a guardar por si acaso. Jinx, necesito que esté cerquita de mí. No tiene nada esta. Literalmente no tiene nada. Vale, nice. ¿Hasta vez se yo? No hacía falta otra vez. Vale, deberíamos intentar forzar esto, desde luego. Vale. Pantasmales. Ok, levantamos. Vamos a inventar yo a nuestro compi. Nos bloqueamos ya. Yo voy a caer. Jinx está pegando a Leona en vez de venir con el carry. Bueno, eco por suerte sí que viene. Ok, no está mal, no está mal, no está mal. Y deberían acabar el de la que no, mis compis. Vale, nice. Ok, he sido un poquitito el sacrificado. La verdad que no me posiciono lo mejor posible y empieza a picar ya ese Kog Mauer. Empieza a picar. Vale, a ver si podemos abrir mid porque es muy importante y se ha quedado nada a dos golpes básicos. Estamos muy empeñados en ir a bot, que no está mal que uno vaya, pero... Nos está perjudicando a la hora de petar torreta. Por favor, caño. Por favor, torreta. Vale, bien. Y ahora... Vale, vale. Simple. Ay, las trampitas no le dieron. Se tienen que empezar a ir para atrás, eh. Se tienen que empezar a ir para atrás. Deciros también, esto os sorprenderá. Con Chogath os podéis hacer el Nashor solo, eh. Hay que esperar un poquito más. Porque vais a ir extremadamente lentos y encima aún nos falta un poquito. Pero me lo he llegado a hacer en el nivel 15 solo con un objeto más. No es ningún tipo de broma. Vale, esto por aquí. Vamos a compartir el bufito rojo. Y actualmente tenemos 4.500 de vida máxima. 4.700 con esta ulti. Nada mal. 4.700, minuto 20 de partida. Esto por aquí. Cuidado que se estáis metiendo en su jungla. Y... Como salga mal se hacen Nashor. Así de simple. Así que vamos a agruparnos. Se ve un poco calentado esto. Silenciamos a Brand. Tiramos otra Q. Levantamos por ahí. No puedo hacer más. Y encima por querer ayudar. Pues ahora voy a caer yo. Y es Nashor. Es lo que hemos dicho, eh. Literalmente es lo que hemos dicho. No sé por qué ha querido iniciar Real contra 4. Esta partida es tan fácil de ganar. Y la estamos tropeando tanto, tío. Real no sé qué ha hecho ahora mismo, eh. Acaba de trollear mucho. Le saca de Dark Nashor. Estos van a empezar a hablarse. Pues Nashor para ellos de gratis. Y les acabamos de dar la oportunidad de ganarnos de una forma simple. La verdad. Ahí está. No he entendido. No he entendido que ha hecho Real. Y yo pues he cometido el error de intentar ayudar a mis compis. Les tendría que haber dejado caer y ya está, ¿no? En plan... Es lo que hay. Vale. Simple. Cogmao que se piensa que por ser una torrella puede hacer eso. Ego que se tira 1 para 2. Tampoco lo acabo de comprender, la verdad. Ok. A ver, ha gastado ulti de este. Yo creo que no es muy worth, la verdad. No sé por qué estamos jugando tan agresivo cuando no hace falta para nada. Y menos ahora, que no hay ni objetivos. Tú, si te baqueas ahí, sí que estás trolleando un poco. TP de Eko. Ok. Pasamos al Fantasmal. Y para atrás... No sé qué está haciendo Eko, de verdad. Es que nos merecemos perder, ¿eh? No, no. Hay gente que se merece perder. Me ha gastado TP para... No sé. Falta 1,30 para el dragón. Hasta entonces yo no lucharía. Bueno, han enganchado a Jinx de nuevo. No se me ha detallado por Orianna. Pero Kogmao me puede simplemente quitear. Nada, muy mal jugado. Nos merecemos perder como equipo, claramente. Muy mal, muy mal jugado. Quita los minions, al menos. ¿No? Vale, pues les dejamos pushear, entonces. Vale, y vamos a inundarpear un poquito de vida. Que ahora mismo también es un poquito de daño. Bueno, Eko definitivamente está trolleando. Creo que ha llegado al punto donde ya se puede decir. Está estampado dos veces seguidas. Vale. Pues GG, que auténtica pena, tío. Porque estaba muy bien la partida. Aún se puede ganar, obviamente. Pero tal y como estamos jugando, nos merecemos perder. Es que no hay más. Tendrá que en 20. Vamos a ver si podemos hacer algo. Bueno, Jinx decide que se va a top. Así que asumo que lo vamos a regalar. Nos han quitado toda la jungla inferior. Vale, pues lo dejamos, supongo. Eko no tiene TP. Lo ha gastado antes para enmolarse. Vamos a intentar despuchear mid. No debería ser yo el que despuche mid, pero... Si van pato, pues... Pues eso. Yo me estamparía ya, la verdad. Ok, viene a por mí. Qué pena que el carril no esté. Levantamos a dos, pero ha caído ya. Rel que está al otro lado del muro. Cuántas mal de Kogmao. Le golpeamos la Q de nuevo. Eko está troleando de una forma espectacular. Tres teamfights sin apretar la R. Vale. Vamos a los picuchillos. Si os quedáis, os van a pillar amigos. Yo me iría. Vale. Pues a defender como podamos. Van a enganchar a Kari. Ok, levantamos. Vale. Llegamos kill por aquí. Ok. Y ahora intentar reventar a los dos de bot. Vale. Esto debería ser A, si lo hacemos bien. La cosa es que... Ya sabemos cómo está funcionando esto, ¿no? Vale. No hay que dudar. Lo silenciamos a Kogmao. Nos lo comemos. Perfecto. Vamos a por Darius. Ok. Se va para arriba. Lo silenciamos. No llevo creo el silencio. Igualmente debería ser kill. Me la llevé con el Bami creo. En plan con Angis. Vale. Pues finalmente sí que ha sido aniquilado. Por fin hacemos algo bien. De hecho, ellos lo han hecho realmente mal. En plan, se han dividido y han hecho overextend. Tampoco hay mucho más que decir. Pero también, también tocaba que la liasen ellos. Vale. Me voy a esperar a que salga Jinx para el rojo. 14, 4, 8 que vamos. Un poquito más podemos hacer. Espero que no llego por un segundo, ¿verdad? Vale. Hay que va a quedarse. Faltan 50 para el Nashor y tengo 3k de oro. Vale. Esto va a ser importante. Y creo que Maya de espinas para que Kog'Maw se haga pupita al pegarnos. No va a estar mal. Aparte de la armadura contra Darius. Contra el propio Kog'Maw. Puede estar decente. Ok. Tendría que haber pillado el portal. Ya da lo mismo. Eco se mueve por favor. Gracias. Se lo quitamos. Esto es importante por la visión más que nada. Para ver un poquito dónde... Es de dónde nos están viendo. No quiero gastar con el Tileona. No quiero mantener. Estoy solo, ¿no? Eco se ha pirado para abajo. What? No se ha hecho a Ariana. Vale. Pues, obviamente, mala jugada. Vale. Nos hemos quedado solitos. Ha llegado... Ha llegado un momento donde explotan a Jinx. Se ha puesto a rango de Darius, lamentablemente. Corre mucho también Darius. Y aquí creo que pueden llegar a acabar si lo hacen decente. La cosa son los Minions, que no sé si tienen. Van a llegar los de God. A ver. Lo podemos llegar a defender, pero nos van a destrozar todo. Vale, fallamos. Ya salgo en dos. Vale, pues todo o nada, ¿no? Sale inhibidor. Ok. Lo dejamos vaquearse. Ese debería caer. Ulti de Jinx. Ok. Smite. Vale. Fortamos otro destello. Ganchan a Garen. Ah, está fantasma el Kogmao. Vale. Importante que no den a Jinx, ¿eh? Vale. Una Q. Kogmao que nos va bajando. Podría caer. Vale, perfecto. Bien, ahí el tap de Jinx. Debería ser kill para nosotros. A ver si Echo puede llegar. Va con todo, ¿eh? Otra, ¿eh? Entiendo que no tiene ahí. Vale. Cuidado, Ra. Lo silenciamos. Nos lo comemos. Vale. Sale Nashor. Una cosa es que está Brand también. Jinx tiene que defender bot. No es un Nashor gratis, ni mucho menos, ¿eh? Nos están pingueando, pero... Si viene Brand lo puede robar perfectamente. En cualquier caso, mirad el daño que le hacemos. Es lo que os he dicho. Ya un punto en el que no lo podemos hacer solo. Con un team mucho más sencillo. El Dracke lo vamos a regalar, entiendo, ¿no? Tenía que guardaros todo por si vamos a luchar el dragón, pero nos vaqueamos. Así que nada. Voy a pillar un Elixir porque creo que va a quedar una teamfight a lo mejor, ¿eh? Vale, ya no tendría que gastar más ultis, de hecho, a los minions, ¿verdad? Vale, 30 segundos para definitiva. Ok. Tenemos 7400 de vida. Esto va a ser muy difícil, ¿eh? Hay que hacer una cazadita, gente. Hay que hacer una cazadita. Que no se la esperen, literalmente. Que no se la esperen. Hay uno en tope. Podemos hacer esto, yo creo. Vale. Tremendo, tremendo lo que estamos haciendo, Rell y yo. Vale, tú no juegas. Vale. Vale, me lo como. Silenciamos. Oriana no estaba. Le golpeamos. Perfecto. Ahí nuestra runa se ha notado. Y creo que teníamos que hacer algo así. Sorprendernos de alguna forma que nos esperasen. Yo tanqueo. Vale, perfecto. Aniquilados. La cosa son los cooldowns y que hemos sobrevivido gente que no somos Inks. Entonces esto va a costar. No se te suba la cadena. Trabajo solar. Vamos a dar esto por aquí. Sale Kog'Maw. Si le damos a Kog'Maw. Podemos acabar. Le he dado. Rell no está atento. Qué pena. Creo que podríamos haber acabado. Qué auténtica pena. Que Rell no haya querido jugarlo agresivo, tío. No podríamos haber ganado yo creo. Era We're Extend, también te digo. Si yo fallaba la Q, pues se nos hacía a todos. Pero es que se nos ha hecho prácticamente a todos también. Vale. Habremos ganado un montón de oro. Todo va a depender de una teamfight. Vale, se va a hacer el buffito rojo. Lo hubiese querido compartir yo. Eko se va a poner a flamear ahora. De verdad, tío. Vale. Simplemente defender, tío. Si pillan a alguien, perdemos, eh. Rell necesita 80 de oro, dice. No hay ninguna razón por la que estar aquí ahora mismo. Si hay que esperar 20 segundos, a mí ya eco. Como la enganchen, me voy a tildear bastante, gente. Es que de verdad, tío. Es que de verdad. Qué necesidad, eh. Qué necesidad de perder la partida. Vamos a intentar llegar con todo. Vale, golpeamos a Oriana. Oriana está muy tocada. Me la como. Vale, perfecto. Vamos a intentar que una cupera que como no pueda pegar de gratis. Silenciamos. Vale, perfecto. Buah. Buah, no me lo creo ni yo, tú. Jinx escapó como a 200 de vida. Pensaba que iba a caer, gente. No voy a mentir. Pensaba que esto pinta de feo. Ah, deberíamos ganar, ¿no? 17, 6, 17. Madre mía. Estamos en 34 kills. Simplemente minions. Simplemente no eso. Vale, perfecto. Pues 17, 6, 18. Y ganamos, gente. Espero que os haya molado esta partida con un jungla distinto. Que hayáis visto un poco el potencial que tiene. Nos hemos hecho a Cogma uno para uno. Incluso en las teamfights. Si no éramos cazados deberíamos ganarlas, como os ha visto. Hemos hecho una muy buena entrada con Rel por la espalda. Que creo que ha girado un poco la partida. Y nada, espero que os haya molado. Like, suscribanse, haganse miembros. Si no, pero prontito con más. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.